Si ella me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer Cuando la contemplo al despejar Siento la pureza que me da Nunca la podré corresponder Si me dejara de querer Si ella se olvidara de cantar Ese hermoso mundo que me da ¿Cómo volvería a predicar Si fue su palabra mi verdad Si se olvidara de cantar Si ella no inundara esta ciudad Todo cambiaría de color Gozaría de otra claridad Cuando miro y pienso con dolor Si no inundara esta ciudad Si ella me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer Si ella se olvidara de cantar Si ella no inundara esta ciudad Yo escribiría esta canción La madre es una de mi La madre es la injusta